La conmemoración del Día Internacional de la Mujer en la Comuna de San Vicente de Tabatabua dio inicio a eso de las 10 de la mañana con un desayuno para 30 mujeres las cuales representaban a diferentes instituciones tanto deportivas, culturales y sociales. Actividad que se realizó en la Corporación de Educación de San Vicente de Tabatabua. Hoy día se ha realizado esta actividad simbólica en la conmemoración del Día de la Mujer con representantes de diversas organizaciones de los distintos sectores tanto rurales como urbanos de nuestra comuna. Desde estudiantes hasta clubes de adulto mayor, organizaciones deportivas y culturales. En primer lugar para reconocerle la labor como dirigentes y rescatar y relevar el rol cada vez más importante que cumple la mujer en nuestra sociedad. Hoy día conmemoramos lo que significa la igualdad de derechos de la mujer en nuestra sociedad. Por lo tanto es muy importante la presencia de todas estas mujeres y el apoyo desde el municipio en reconocerles su gran labor. Nuestra comuna no puede desarrollarse sin la participación por lo tanto todo lo que podamos hacer para facilitar las cosas, para coordinarnos es nuestra labor. Así que agradecerles la presencia, felicitarlas e invitarlas a que participen de hoy día de esta gran conmemoración y entre comillas celebración de los avances que ha tenido la mujer en la sociedad chilena del día de hoy. Bueno, el trabajo de IDECO, organizaciones comunitarias, consiste en buscar de alguna manera representantes. O sea, aquí no están todos, pero sí cada actividad tenía alguna representación. Teníamos profesoras jubiladas, profesoras en ejercicio, teníamos esta variedad de personas que se presentaron, contaron de dónde venían y qué es lo que hacían. Y esto también amenizado con un saludo que se hizo a través de comunicaciones, en donde se mostró la actividad, el saludo de las mujeres a las mujeres. Así que yo creo que es un trabajo en equipo que ha resultado muy bien. Seguido a esto y pasado el mediodía, en el centro de la Plaza de Armas se realizó un diálogo ciudadano donde las principales oradoras fueron la directora de CERNAM, Pamela Zamorano, y la gobernadora de Cachapual, Miren Chopeitía. ¿Ustedes cómo ven la sociedad del día? Luego, a las 16 horas, en el centro de la Plaza de Armas, se exhibió una película orientada a todas las mujeres. A las 18.30 horas, en el Teatro Municipal se realizó la ceremonia regional de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, contando con gran participación de público y todas las autoridades regionales. Primero, es una gran alegría estar hoy día acá en esta comuna de San Vicente, una comuna de historia, una comuna hermosa, donde tenemos todo el acompañamiento de las mujeres, y sobre todo del CERNAM, que fue el que realizó este evento, donde hoy día demostramos lo que el gobierno de la presidenta Michelle Pachelet está realizando en todas las acciones con las mujeres, donde hablamos también de participación, donde hablamos de emprendimiento, donde hablamos de cómo nosotros, las mujeres, somos parte de esta sociedad, y cómo también las grandes reformas de nuestra presidenta son parte de los procesos de las mujeres y de su familia. Así que yo, hoy día feliz y contenta, para mí es un orgullo estar hoy día acá, representar al gobierno de la presidenta, así que yo felicitar al CERNAM, felicitar a todos los CEREMI y directores de servicios, que fueron parte de esta actividad, felicitar al municipio, que nos cobijó y que nos ayudó, y a su consejo municipal, que siempre está participando y trabajando con nosotros. Bueno, este año estamos tremendamente orgullosos de poder conmemorar, una vez más, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, con una agenda repleta de compromisos cumplidos por nuestra presidenta Michelle Pachelet. Más derechos, más mujeres, es lo que hemos buscado en este segundo periodo de gobierno, y es así como hemos avanzado en derechos laborales, como la ley que protege a las trabajadoras de casa particular, la ley que protege a las trabajadoras manipuladoras de alimentos, en el Parlamento, hemos avanzado también en la reforma al sistema electoral binominal, que va a permitir con esta cuota de pareja de género, contar con muchas más mujeres en cargo de representación pública, en especial en el Parlamento. Es así también que contamos con un ministerio de guía de género, que va a ocuparse y preocuparse de las políticas públicas, con esta mirada tan importante para nuestro país. Entonces, el orgullo hoy día es poder contarle a las mujeres de San Vicente y de la región, que estamos cumpliendo como gobierno, que estamos avanzando y que estamos asegurando y consolidando más derechos para todas las mujeres en nuestro país. Y la ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo es otro ejemplo de lo que buscamos, abrir espacios y oportunidades para que cada una de las mujeres pueda decidir frente a estas tres causales tan específicas y determinantes, pero podamos entonces decir que las mujeres tenemos derecho a tomar nuestras propias decisiones. Bueno, en primer lugar agradecer al gobierno regional haber elegido San Vicente para este acto tan importante que simboliza la igualdad de derechos en la sociedad a la mujer. Por lo tanto, yo muy contento de que diversas comunas, las tres provincias con sus autoridades, hayan concurrido a este teatro municipal a conmemorar lo que significa, ¿no es cierto?, el Día de la Mujer, que sus logros no han sido fáciles. Históricamente en nuestra sociedad la mujer ha sido desplazada a un segundo plano y hoy día vemos que cada vez la mujer gana más terreno, sobre todo cuando tenemos una presidenta que ha hecho avances en relación a lo que es buscar nuevas oportunidades y justicia para la mujer. Yo hoy día como alcalde estoy pronto a celebrar la construcción de nuevas salas cuna que le da más oportunidades a la mujer para que salga al mundo del estudio, al mundo laboral y gratamente, ¿no es cierto?, celebrar la integración de la primera universidad estatal en la región de O'Higgins, lo cual genera mayores oportunidades de desarrollo a las mujeres y jóvenes que quieran desarrollarse en el ámbito profesional. Así que yo para matizar menciono esas dos cosas, estoy muy contento con lo que ha hecho este gobierno por el desarrollo de nuestra comuna y especialmente felicitar a las mujeres por su rol cada vez más importante en nuestra sociedad, que no es un regalo, sino que es un derecho. Y a las 20 horas, finalizar en las afueras del Teatro Municipal con una murga nortina muy representativa de esa zona. Y la participación de artistas locales ante un público que se encontraba presente en la Plaza de Armas. Y así, de esa forma, se conmemoró en San Vicente el Día Internacional de la Mujer. ¡Gracias!